Hay un poco de gas, de leche, claro, así lo puedo hacer. ¿Has sido Crimson? Estaba un poco perdido. Vamos a las final. Ahí está Crimson contra... No sé si está... Ha empezado el combate ya, ¿verdad? Vale, empezamos... Mira, Kevin, perdemos las dos dos finales. Tenemos... Orsi Hato, que me sentenció en ese momento, contra el amigo Fidowski, que lleva un Leo que... Bueno, habrá que ver... Guille combina de su Leo. Dice... Él dice que... Este es el streaming en español. En Motoken Team, es el que lleva el streaming en inglés. Sí. No quería poner, pero... Es mala o bien. Bueno... Seguimos, claro. De que me escuchen a mí antes de... No, sigamos Crimson. Y... Ahora la esquina... Para la Ledi... El Daz... La Liza... Y el Daz... Para Liza... Pero nuevamente... Hay que estar a la Liza... Muy atrás... Y otro Daz... Pero bueno... Ya hizo pasta... Basta que hay aquí... Presión... Salil... Y apura... Como en red... Y agarra el suelo... Y los graditos... Una grapa... Ya está... Lo ve... Rota... Bueno... Lo he visto... Y... Se intentaba... Se intentaba pegar con el S... Y termina con un Sorri... Claro... Necesario... Te lo imagino... Debería haber agarrado... Y eso creo que nos ha acostumbrado a... 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 A los... A los... A los... A los... Ahí... Si... Se ha ido... Busca red anti-aérea desde el aire... ¿Qué? No... Impulso... No... Ya... Tato... A la esquina... A la guarda... A... A la... A la... A la... A la... A la esquina... Ya está... A punto de salir... A la esquina... A la esquina... Ya está haciendo pausa... No lo estaba precisando tanto... Porque... Leo tenía para hacer un... Negative... Leo tiene... No... Perdón... Es... Versa... Que eso se ha adaptado ya... Leo... Realmente... Otra... 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 Muy buena... Ha mezclado muy bien al trato... Cuidado si... Le canto hace la gana... Si... Pero muy bien... Esto queda francamente bien... No se... Es... Sorriu... Caladura... Ya... Recallado... Ya de aquí ya... Estamos viendo... Están viendo toda la obtrosa... Con el Reka... Y se descastiga... Con la guerra... Ya que se lo piensan... Oh... Ha fallado... Revitado descastiga... Y nuevamente... No ha podido ser... Igual... Ya... Está Crimson... Muy... Muy pendiente... De... De que salga... Y... Digamos que... Lunda se acierta... Que el otro... Puede salir... Pero bueno... Ahí está bueno... Entre esquinas... Y la mano del hombre muerto... Y acaba el set... La mano... La manita... La mano que lo tiene que hacer... Mahogawa... La poderosa... La poderosa manita... La... La que antiguamente... Estaba menospreciada ahí... Fíjate que bien funciona... La han... Estaba bufeando por ahí... Uy... Ha acertado el cudo... Pero no ha podido... Castigar... He ido al rango del 2S... No... Ha ganado... La romper... Si... 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 Un combo en esquina... No sé si no hay... Si... Está muy adelante... Ay... Si... Ha faltado un poco de distancia... Vamos a hacer con el 6B... Uy... Bien... Viene ahí Eddy... Y ahora... Mahogaru... 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 Otra vez... Skin a skin... Pero ahora mismo... Muy diva... Venga Sanredo... Mientras... Leo... Saka su Reka... Rosa... Y por abajo... Otra vez skin... Imagino que... Si... Intentaron a funcionar... Uy... Se ha quedado un escudo... A esa distancia... Y bueno... Un grab... Simplemente acabe ya... No sigue... Ah... Pero bueno... Pero bueno... Volvemos... Hay... 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 Y otro... Comangra... Joder eh... Das... Comangra... Si... La técnica... La técnica... Malagueña... Das... Comangra... Ok... No voy a terminar... No... Ahora que entiendan... El Buzz... Creo que Crimson... Es eso... Usa muchísimo el Buzz... Para evitar... Las gestiones iniciales... Bueno... Ahí baja... 2 2 2 3 4 9 10 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17 19 19 20 20 21 21 22 22 Hay momentos que Chrison se lo ha visto bastante bien y no le ha funcionado como se ha cargado, es que hay que cargárselo, yo ahora estoy un poco precipitado, pero veo que Adelie tiene que evitar que esté encima tuya, si lo ve en plan que está caminando hay que saber, hay que probarte, vamos a ser peligroso, bueno ahí Leo sigue con su beca, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, nos montaron, prepara el servicio aéreo, vamos a salir de la entrada como aquí va a ver, y en 12 se ha agachado, lo puedes ver, aquí ya empatamos el set, aquí está reaccionando muy bien al fato, está gastando también muy bien, ha sido, desde que llegó aquí al torneo ha sido escalando, ha ido aprendiendo, aprendiendo hasta todo, ha prendido mucho, desde que lo pillo con el taill, casi lo he hecho en serio, ha ido nada más, esto me ha llevado hasta el torneo, lo mismo pasa con Chrison, está haciendo un día más, agarre, agarre, y ya en esquina, esto es el juego del fato, vamos a preparar el taladro, y luego para André hacia el agarre, está, la que ha estirado muy bien, abajo, su beca, el combo aéreo, la de la grapa, está asesinado, imagino que está la punta del píxel, si, imagino que será para evitar los tornillos, si, bueno, es una agarre aéreo, es una distancia, y bueno, es una agarre aéreo, y bueno, es una carrera con, el trecho, le ha dejado otra vez Eddie, encima, y bueno, el skin no quiere, no quiere presionar, bueno, me lo ha dado, mira, no va a casar, a ver, las tiene aquí, en el aire, y para abajo, con el sorio, ese sorio es, que tiene que es bueno, tiene que tener, tiene sbm, y al mismo tipo tiene tantas utilidades, empieza ahí con un photocard, oh, ha hecho bien ahí quedando, con cosas con mecha, está, muy, muy difícil de ver, abajo, o sea, lo haces con un bajo, y luego, ya lo pueda esta, está haciendo maravillas, le está saliendo bien, pero, ya, ahora, se hizo bastante con la esquina, oh, y luego, le viene el tercer, ay, no lo ha salido, no lo ha salido, oh, esto puede ser remontadezato, eh, con toda esta barra, tiene tensión y energía para el rato, y ahora me voy a estarse la pérdida, pero si, solo tiene que dar un toque, y esto, era que no, eso parecía, como en dash, y si, es como un comangraff de combo, Minecraft, ay, yo bien saliste con, jazz, jazz, y le doy, 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 ya, ya está muy, muy pendiente, del soltar el, va muy ilerio, muy ilerio, command grab, y bloqueable, disbloqueable, oh, qué buena, ha jodido, y lo he dicho, ha sido, tener toda la barra, y le ha hecho la remontada majestica, que, un pedazo de combat, Lo que pasa es que hace un perte de Leo a ganarle, ahí viene la misa en la reka, no ha valido para nada, ahora lo tiene justo abajo, va, no es cara dura, pero bueno, y se agarre, si, lo ve todo, todos los que está viendo otra vez nuevamente como le lee, no sabe, un poco de esquina y el bloqueado, lo tiene bien separado, aquí es muy alto, hace un muy muy parco, 2-1 para Crimson, Crimson otra vez, se ha adaptado muy rápido, están locos ahí, se van cambiando un poco el chi, adaptándose uno al otro, si, 2-5 yo creo que debería hacer más opciones, que hace siempre el cross up, si, porque es un castigo con agarre, es que yo soy yo, 1-3 o 4-5, confirma, la grapa, el bajo y el cross up, oh, que buena el barrio, se está impactada en el выше y el bajo y el bajo, y en el altaer riesgo de chocos, y el bajo funciona muy muy bien, parece que no hay wanna wanna do extra en el he possibility, y parece que no hay tiempo a verlas, que increíble este da un cross easter al dar, un belta garde, y el bajo, y es increíble fascina, queровidad, está cambiando el bajo, y el medio lleva un agarre, no para, no para, y super y acaba, y un perfe, aquí ya se ha hecho el perfe y antes no salió Firoskin, Firoskin está, y empatamos los sets de los dos, y está increíblemente bien eso es lo bueno de Leo, es que lo mismo le metemos una paliza y en la siguiente ronda está on fire y bueno, aquí tenemos ya la ground final de Luzer es igualado, es igualado, es igualado, es igualado, es igualado, es igualado, es igualado el deck command gracias a la golpeado, no han bloqueado aún, aunque tener a Eddy presiona muy bien al Leo, me imagino que quería evitar el salto, que estaba ahí por abajo, para esto, con la patada, vamos a entrar con patada y con la espada, agarra aéreo, y agarra aéreo, la entrada con la rodilla, intentaba devolver, pero no, 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 ahí está el salario con el salto y un combo a otra punta, preparada de Lery, está muerto de Lery, pero esperaba yo de un al salario, ya pago, ya pago, pero bueno, ahí está, ya, el salario y el knockdown y a ver, el spiroskiss es capaz de remontar esto, hay que sacar el renda, bueno ahí, ya que sea, aire, aire, que tiene sato, tan bueno, con el combo de dash, que no ha usado el bull, si, digamos, porque el DDB está muerto como muerto. Ya está en los dos minutos, lo al final ha podido hacer el cómputo, me imagino que ha leído que no iba a tirar una barra de defensa Faldak, Reca, se ha tenido este Teracle porque si no le iba a boter y agarro y agarro como a todos, agarro como a todos agarro como a todos, agarro como a todos y 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 agarro como a todos no, esta flip-off y agarro como a todos aj! hay reino de castigue que buena fuente Estaba muy cerca de fallar, ahí con ese error se ha jugado totalmente. Ahí ha habido un momento en el que se movió. Sí, aquí has escuchado un grito, no sabemos si ha sido el otro FidoSkin. Uy, ya ha visto muy bien el draft. Ya la ha entrado casi todo, si no me equivoco. Ha visto muy bien ese Krossa con ese agarre y ha fallado. Ahí FidoSkin ya fallando demasiado Krossa. No, ya la ha activado. Se ha coitado con el Pasta. Es lo que tiene la Sombra en clase. Ese Krossa ha tomado sucio mientras Hato, perdón, se mueve a su vez. Hace el Council, el Dolor. Sigue Hato encima. Impresiona con el Cicurón. Rekas. EH, Krossa, Krossa, Krossa. Oye, el bajo ha entrado al final. Se va al Rift. Uy, el Parry evita. Y otro Parry. Oh, que buena. Es demasiado el Parry. Super caladura. Krossa. Krossa. Otro, otro Krossa. ¿Puede terminar el Super? ¿Puede terminar? Sí. Y FidoSkin acaba la Loser Final. Muy buena. Muy buena FidoSkin. Ha sido bastante emocionante. Se la ha jugado. Todos los Krossa. Estamos emocionando con los errores. Al final, FidoSkin ha llegado. Y ahora, no sé si tomará FidoSkin un descanso. O sea, ha ido lejos. Para allá va. Tendrá que beber agua o algo. Porque no voy a estar sudando. Estará agotado. Que ha estado a tope con el Crimson. Ha sido muy loco. Estará sudando bastante. O sea, yo es que me enfrenté a Crimson en Loser. Perdón, en Pulse. Y... Al principio... Se imagino que sería por el desconocimiento del Macha. Pero... Incluso que... Yo no tenía las Pulse. Y... Al principio no se conoce muy bien al Batman, pero... Yo creo que se la está estudiando. Desde ayer hasta hoy se la está mirando.